Es a través de este sitio web en el que los jóvenes que tramitaron su DUI por primera vez entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2022 pueden verificar su inscripción para votar en los comicios de 2024. Cabe aclarar también que en la actualización de este padrón, el Tribunal Supremo Electoral incluye a las personas que han salido de prisión y de salvadoreños que residen en el exterior. En este proceso, el ente colegiado también incorpora la figura del preenrolamiento. Es decir, que los jóvenes que cumplen la mayoría de edad en octubre de este año deben de ir con sus padres de familia al Registro Nacional de Personas Naturales y expresar que tienen el deseo de votar en las elecciones de 2024. Para el noticiero, Lisette Santamaría.